Invocación Señor del futuro que cabalga en un rumoroso viento del sur Apasusu, señor de la fiebre y las plagas Ángel negro de los cuatro vientos con genitales podridos desde los que aúlla A través de sus dientes afilados sobre las ciudades afligidas Acutulu, la serpiente dormida que no se puede invocar A los Akharu, que chupan la sangre de los hombres pues quieren convertirse en hombres A los Laluzu, que rondan las habitaciones de los hombres A Gelal y Lilith, que invaden las camas de los hombres y cuyos hijos nacen en lugares secretos A Adu, dueño de las tormentas, capaz de llenar el cielo nocturno de resplandor A Malá, señor del valor y el arrojo A Zagurim, cuyo número es el 23 y que mata de modo antinatural A Sarim, guerrero entre los guerreros A Itzamna, espectro de las nieblas y lluvias tempranas A Ikchel, la tela de araña que atrapa el rocío de la mañana A Suurikak, virgen del fuego A Ajis, el señor del frío A Kak Upakat, que trabaja el fuego A Ixtap, diosa de las sogas y los lazos Patrona de los que se ahorcan A Shumun, el silencioso Hermano gemelo de Ixtap A Xolotl, el informe Señor del renacer A Aguchi, señor de las eyaculaciones A Osiris y Amén, en su forma fálica A Xchunchun, el peligroso A A-Puk, el destructor Al sublime anciano y la bestia estelar A Pan, dios del pánico A los dioses inominados de la dispersión y el vacío A Hassan y Sabah, señor de los asesinos A todos los escribas y artistas Y practicantes de la magia A través de los cuales se han manifestado Nada es verdad Todo está permitido